A ver, vamos a darles un aplauso a nuestros amigos de Vancouver que nos vinieron a hacer una música. Y ahora les vamos a pedir a algunos de ellos que corten el listón, ¿verdad? Y vamos a, nuestros vecinos también que están aquí con nosotros de aquí, pueden venir aquí a jugar. Y a los hermanos que nos acompañan en este Alfa también, cuando vengan a visitarnos también, que puedan venir a jugar aquí con nosotros de la comunidad. Así que vamos a abrir este tanquecito para la gloria de Dios y para el servicio de la comunidad, ¿sí? ¿Así que se va a costar el listón? ¡Ya! ¿Verdad? ¡A ver, vamos a escuchar! ¡Un aplauso fuerte! ¡A ver, vamos a ver! ¡Bien! 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 ¡Wow, Ali! ¡Wow, Ali! ¡Wow, Ali! ¡Wow, Ali!